Vamos ahora a preparar unas tostadas de queso crema y pepino, como verás a continuación son unas tostadas ligeras, rápidas de elaborar y muy vistosas, a la vez que están llenas de sabor. Para hacerlas lo primero que haremos será cortar el pan en rebanadas del grosor deseado y vamos a tostarlo a nuestro gusto. A continuación con la ayuda de un pelador de vegetales o con una mandolina laminaremos muy finamente el pepino, otra opción sería cortarlo en rodajas pero ya verás que bien queda si lo cortamos de esta manera. Ahora, untamos las rebanadas de pan con el queso crema y vamos colocando las láminas de pepino por encima, intentando darle un poco de altura para que nos quede más vistoso. El toque final se lo daremos espolvoreando unas semillas de sésamo y escamas de sal negra por encima. No te preocupes si no tienes escamas de sal negra, podrás utilizar escamas de sal normal o sal de mesa común.